Hoy día se hizo oficial la nómina de convocados de la Selección Nacional de Fútbol. Escuchemos opiniones acerca de los futbolistas que llamó Villegas para la Copa América. Selección con propósito, no selección para quedar bien con el goleador de hoy, porque hay que darle una despedida digna. Está bien, pues despídanlo a Chichi Romero dignamente también, si quieren, de la selección. No es, el fútbol no es eso. Joaquín Ardaya apoya la decisión de Villegas de no llevar a Saucedo y Arce, toda vez que desde su punto de vista tiene que proyectar jóvenes para las eliminatorias. No le vamos a ganar a Francia, ni vamos a ser campeones de la Copa América, entonces le vamos a aprovechar al máximo esto pensando en lo que Villegas quiere. Sergio Galarza cree que Arce sí debería estar. Arce es fundamental en Bolívar hoy por hoy en busca del campeonato, pero bueno, el entrenador ha elegido. Sobre los experimentados, cree que la edad no es un impedimento para jugar en la verde. Independientemente del carnet de identidad, puede tener 15, puede tener 40. Si está en un buen momento, ¿por qué no?